¡Muy buenas a todos! ¡Pavisha! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4, jugando con los catotomanos emperadores del SIR. Antes que nada, os recuerdo un día más, tenemos ahí en la descripción del vídeo un link para uniros al Discord, en el que podemos hablar un poquito más cómodamente, que no por YouTube, de manera que puedo contestaros preguntas, dudas, e ir hablando ahí un poquito de campañas futuras, y tenemos también un link para el Discord de Paradox Empire, un Discord enorme de habla hispanohablante, donde tenéis juegos sobre todo de alta estrategia y de Paradox en especial. Podéis ahí hablar con más gente, un montón de usuarios, y además podéis hacer partidas multiplayer, que a veces cuesta encontrar con quién jugar si no tenéis alguna conexión más allá de vuestro círculo de amigos personal. Vale, vamos a terminar en este vídeo la guerra que teníamos del anterior contra Etiopía y Portugal. A Portugal ya le habíamos hecho una paz por separado, nos queda aquí Etiopía, y a Etiopía le queremos quitar, pues básicamente, las provincias que necesitábamos en la zona de Egipto. Vamos a revisarlas para tener claro cuáles son. Vale, requerimos hasta aquí nada más, ok. Y aparte de eso, pues supongo que les podremos pedir simplemente para llegar al máximo de nuestra sobreextensión, que está ahora mismo al 32,5. Ok, estas provincias de aquí no se pueden hacer porque se están convirtiéndolas. ¿Cómo está la conversión? Vale. Cáncélame esto, que se me hayan puesto ahí automatizadas. Cancelar, cancelar, cancelar. Primero me das los núcleos, luego ya me las conviertes. Eso es, venga. ¿Cuándo terminarían? En el 15 de abril del 55, o sea, un año y un par de mesecitos. Ok, y Etiopía, si le quiero firmar la paz ya, le puedo pedir 67,4 de sobreextensión. Ok, vamos a ver cómo sería eso. Les queremos cortar el paso al oeste, eso desde luego. Y ya que estamos, pues los encerramos aquí. 67,4, nada, estamos perfectamente de sobreextensión todavía. Por aquí algún castillo que les podamos tomar. No les veo ningún castillo por aquí. Esto es un castillo. Y ya estaría, ¿no? Pues mira, yo creo que les vamos a quitar una cosa tal que así. Y vamos a firmar la paz ya. Y así no tenemos que esperar mucho más. Vamos a comprobar por provincias. Esta provincia requiere que tomemos esto. Y ya estaría, 66. Y aparte de eso, pues dame dinerito. Y chimpún, no necesitamos nada más de Etiopía, ¿verdad? La coalición nos da bastante igual. Y con esto hemos cerrado por aquí nuestra misión. Y gran parte de lo que necesitamos hacer con los etíopes. Venga, perfecto. Es que esto lo tendría que haber hecho en el vídeo anterior. Y ya me lo he quitado en medio, pero bueno. Dame nucleitos de todo. Que se vayan construyendo. Con esto cumplimos la doble misión. Por un lado aquí la de subyugar a Egipto. Que le va a dar desarrollo base. 100 de poder administrativo. Muy bien, me parece estupendo. Fantástico. 100 puntitos. Y luego cumplimos la de Leyalato de Persia. Que le va a dar 2 de habilidad diplomática a Mehmed. Pues me parece estupendo. Sí, 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 sí. Perfecto. Muy bien. Pues ahora Mehmed es un 6-6-2. Nada mal. Y ya estamos más cerca de cumplir aquí. La de resurgir la ruta de la seda. Que nos va a dar 5 puntazos de mercantilismo bien ricos. Y que nos requiere tomar Mazandarán. Cuya única alianza es con Karakoyunlu. Pues creo que vamos a ir a por esto directamente. Y vamos cerrando por aquí. De camino a subir contra los calmucos. Que se nos salieron ahí en ese evento. Y lo vamos terminando. A ver, por aquí los africanos. Os quedáis por esta zona. Quedaos en Ceila. La guardia la vamos a mandar a la zona noroccidental. Eso es. Y estos ejércitos que se vayan viniendo hacia la frontera. Venga. Y de aquí teníamos también dos ejércitos. Que no son ni la guardia ni los otros. Venga, los que hemos llamado europeos. Venid unos a Golestán. Y los otros a Gilán. Y con eso podéis atacar a Mazandarán. Venga, tirando para allá. Excelente. Vamos yendo. A Portugal ya no le necesito seguir espiando. Vamos a robarte algún mapa. El Congo. Sí, dame Manchuria o el Congo. Yo creo que el Congo. Esto mismo. Perfecto. Gracias por tus conocimientos. Etiopía, tú también me puedes dar cositas. Me puedes dar dos provincias en el Sahel. Estas dos. Pues mira, así me las quitas de en medio. Y se acabó. Listo. Vamos a espiar. Porque ya que podemos, ¿por qué no? En Mazandarán. Y en Caracoyunlu. Y en Calmucos. Eso es. Venga. Perfecto. Y puedo confiscar tierras. No hace ninguna falta. Lo que sí que puedo es venirme aquí al Seer porque tenemos 11 ciudades libres. Vale. ¿Quién quiere ser una ciudad libre? Se está rifando una ciudad libre. Cleves sería el más cercano. O Dithmarshan. 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 Oh. Cleves. Cleves. ¿Dónde estaba Cleves? A ver. Por aquí. Cleves. Dámelo. En esta opción. Tú eres Cleves. Yo te voy a hacer a ti. Venga. Mejoras relaciones. Y mejoras también con Dithmarshan. El primero. El primero que acepte ser ciudad libre lo va a ser. Y tengo aquí un comerciante aburrido. Vamos a conseguirle un sitio donde trabajar. Que no se diga que no te doy trabajo. Supongo que en Constantinopla ¿no? Mismamente de momento. Luego ya reorganizaremos el comercio. Porque una de nuestras misiones nos requiere tener el comercio sobre todo centrado en Constantinopla. Ahora que mal va. Va a pasar a ser nuestro y que vamos a poder controlar más el comercio de la India. Vamos a intentar centrarlo de vuelta en Constantinopla. Seguiré manteniendo ingresos en el canal de la mancha. Más que nada por lo que nos viene de las colonias. Que ya tenemos una presencia colonial importante. No absoluta pero importante. Y con eso iremos aumentando nuestros ingresos. Yo puedo devolver un préstamo del banco si quiero. Dame ahí ese fuera. Muy bien. Castilla quiere soldados. ¿Por qué no? Portugal quiere acceso militar. A ti ni agua. A Portugal. Y de momento en cuanto estirvemos la corrupción se solucionará gran parte de nuestra economía. Pero bueno. Mientras tanto podemos ir caminando hacia nuestros objetivos. Vosotros dos estáis yendo ¿verdad? Sí. Muy bien. Vosotros. El tercero de europeos. Venid aquí hasta esa posición. Vosotros a entrenar. Venga. ¿Qué más ejércitos están aburriendo? Los genízaros. ¿Tengo para más generales? No. Pues te voy a dar un general de todas maneras. Porque ya necesitáis un paseíto por el entrenamiento de los genízaros. Vosotros estáis entrenando. Bueno chicos. ¿Estáis al tope? Estáis al tope. Pues os retiro el general. Muy bien. Sexto de europeos. Ah. ¿Qué hacéis aquí? Ah. No tengo. Necesito la flota para llevármelos. Venga. Pues vente para acá. Y te llevas al sexto de europeos. Por aquí no hay rebeldía. ¿Verdad? En estas colonias. Nada. Está todo perfectamente. Muy bien. Subíos a los barcos. Y vais a sufrir desgaste de todas formas. Así que venid del tirón hasta aquí. Venga. Y luego vais a por los otros. Coloniales. A entrenar. Que estáis absolutamente desentrenados. Venid aquí a la Gran Colombia. Y vosotros igual. No. De hecho entonces vosotros venid aquí a México. Y vosotros a la Gran Colombia. Eso es. Y os pongo a entrenar a los dos. Indonesios. Estáis bastante bien entrenados. Genízaros. Estabais completamente entrenados. Orientales. Estáis bien. Chinos. Estáis bien. Lo primero de orientales. Perfectamente bien. Los africanos. A entrenar de momento. Hasta que empiecen a salir rebeldes. Y entonces tendré que quitar de entrenar. Séptimo de europeos. Pues poneros a entrenar aquí. Ya luego gestión. De hecho a vosotros os voy a cambiar el nombre. Vais a ser. 1. Guión. África. Occidental. África. Y a los que hemos llamado africanos. Va a ser 1. Guión. África Oriental. Ori. Eso es. Venga. Siena. Tú sí que puedes cruzar. Dizmarsen. ¿Aceptarías ya ser mi? Ya. No. Ese es el electorado. Quiero que seas una ciudad libre. Siendo una monarquía va a ser más complicado. Pues nada. Habrá que esperar un poquito. Hasta que os convenzáis. Tengo demasiado pocos rivales. Pues Gran Bretaña. Vuelves a ser mi rival. Yo encantado. Y de hecho en cuanto tengamos 40 de proyección de poder te voy a insultar para llegar a 50 y conseguir el bonus. Seguimos de camino hacia nuestros territorios enemigos. Y de todas maneras hay que esperar a que terminen estos nucleitos. Además Malva está a puntito de unirse a la fiesta. Un mes más. Y los tenemos en la saca. Por aquí Ratifona quiere pasar. Sí. También quiere pasar Ingolstadt. Claro que sí. Pasad para donde queráis guapos. Los mogoles están también bastante contra las cuerdas. No serían una mala opción. De expansión. Y Rusia también está muy contra las cuerdas. Además a Rusia no me la tengo que anexionar yo. Se la puedo dar de comer a los polacos. Venga. ¿Estamos ya en posición? No. Vosotros tenéis que venir a Golestan. Para hacer aquí el sanduichito Mazandarán. Estupendo. Y siguen las conversiones. Yo que me alegro. Dale caña. Tenemos un montón de cosas que convertir. Estupendo. Vamos hacia Golestan. Y de hecho estoy ahora mismo ya peladito de dinero. Voy a bajar el mantenimiento. Y mi flota. ¿Dónde estás? Aquí. Voy a poner reserva. Vamos a intentar mantener la economía mientras se acaban estos núcleos. Venga. Tenemos un montón ahí de problemas económicos. Hora de acabar con China. Nada de crear impuestos. Tenemos esta tecnología para sacar. Pero uff. Mucho adelanto tecnológico es ese. Me daría el horno. Pero todavía no lo podría construir. Así que podemos esperar sin problema. Calmucos. Tengo casus belli de religión, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues entonces ya está. Vamos a esperar simplemente. Malva. Te vas a anexionar a la de una, a la dos y a la de... Ñam, 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 Ñam. Qué rico. Malva anexionada. Los ejércitos malvanos me parece que los vamos a tener que licenciar todos. No tenemos economía para mantenerlos y tampoco nos hace mucha falta, la verdad. ¿Vais directos al pool de tropas? Sí, sí. Directitos al pool de tropas. Que me venís muy bien. Me dejáis casi, casi al tope. Perfecto. ¿Alguna otro que hemos heredado? No, ninguno más. Perfecto. Bueno, económicamente estamos ok. Y además estamos a punto de terminar ya los núcleos que terminaban en abril, si no recuerdo mal. Y con esto se acabó el problema. Infiltración en el Vaticano. Oh, sí, influencia papal. Hablando del rey de Roma, nada demasiado útil. Vamos a invertir otra vez. Ya sabéis que no me va a tocar ser papa porque eso es imposible. Está en el código del juego. Ray no puede ser papa. Venga, están todos, están todos. Económicamente esto me deja en buena posición. Perfecto. Hemos recuperado comercio y ya no tenemos que pagar el extirpar corrupción. Pues con eso vamos a ver si puedo nombrar a la ciudad libre. Sí, señor. Cleves lo acepta. Bienvenida a la ciudad libre, lo cual nos da más autoridad imperial. Tan ricamente. El príncipe hereje es el de los calmucos, pero no os preocupéis que ahora le damos matarile. Y vámonos a la guerra contra Mazandarán en cuanto recuperemos un poquito de moral. Venga. Arriba esa moral. Se me muere un general. Pues bueno, reclútame otro y que sigan entrenando. Venga, a currar. Los coloniales, a entrenar. Los otros coloniales, ya estáis currando. Perfecto. Más, 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 más. Los chinos, no hace falta que entrenéis. Orientales, orientales. Genizaros dos. La guardia, ¿podrías ponerte a entrenar? Perfectísimamente. ¿Quién más? Primero de europeos, tú no puedes entrenar. Tú tampoco. Indonesios, estáis bien. No hace falta que entrenéis todavía. Tú no puedes entrenar porque tienes que atacar aquí a Karakoyunlu. Coloniales, ya estáis entrenando. No. Os acabo de poner a entrenar. Ahí estáis. África, entrenando, entrenando, entrenando. Sexto de europeos, a entrenar. Y tercero de europeos, a entrenar. Venga. Estupendo. Pues ahora ya lo siguiente. Es esta guerra en cuanto recuperemos un poquito de moral. Aunque estemos perdiendo dinero, no os preocupéis. Porque en brevísimo vamos a entrar en guerra. Y eso nos da impuestos bélicos. Y se acaba el problema del tirón. Ya estamos. Suficiente moral. A la guerra. Guerra santa, con beligerante Karakoyunlu. A por ellos que vamos. Los ejércitos que habéis dejado de entrenar. Volved a entrenar todos. De momento. Porque seguramente después de la guerra. Tendremos que quitaros el entrenamiento. Para poder poner todas las tropas en descanso. Y así ahorrar dinero. Necesitamos recuperar nuestra economía. Después de haber invertido tantísimo. En conseguir capacidad de gobierno. Bajemos la velocidad de cimentero de lo que hago. Y con esto vamos a cumplir otra misión. Que también viene bien. Georgia también la querremos conquistar. Y así conquistamos todo el Mar Negro. Que es una de nuestras misiones. Y prefiero devastación a perder 500 ducados. ¿Qué dices? Venga. Matar y leo a los ejércitos mazandaraníes. A ver si me ocupáis esta posición. Y vosotros. Venid aquí a perseguir a esas tropas. A Koyunlenses. Hasta que recuperemos este ejército. Vamos. Juguemos al pilla-pilla. Si tanto os gusta. Y mientras tanto. Que no se me olvide. Seguir haciendo las rondas del SIR. Pues estamos ya casi en 40 de autoridad imperial. Venga. Saria ocupada. Perfecto. Pues vente hacia el norte. A tomar la capital Saki. Y vosotros a perseguir aquí a esta gente. ¿Veis como no puedo ser papá? Os lo tengo dicho. Vuelve a ser Estiria, papá. Estiria sí tiene suerte, ¿verdad? Yo no. Pero Estiria sí. Creo que ha sido ya dos veces seguidas, papá, ¿no? Porque ya puede. No como yo. En fin. Es lo que hay. El pavishá será pavishá. Pero no será papá. Uy. Eso lo están asedando los polacos. Estupendo. Pues vamos hacia el noroeste entonces. Y asedamos ese otro. Y mientras. Persiguiendo. Venga. Y en algún momento os cazamos. Nada que nada. Porque estáis yendo hacia el mar. Y en el mar de Mármara. Os puedo cortar el paso con esta flotilla. Cuando yo quiera. Uy. Mira. Estoy viendo a Bozok. En Bozok os doy un besito. Estupendo. Venga. Matarile. Y sigamos mejorando relaciones. Ya hemos terminado con Brandenburgo y Bohemia. Buena matanza, chavales. Por aquí. Maguncia. ¿Ves? Se hace falta nueve puntitos a Maguncia. Con Sajonia también necesitamos más. Y con Treveris. Venga. A ver si los aniquiláis. Y si no, los seguís persiguiendo. Castilla nos pide que le ayudemos. Ah. Contra dos Sicilias. Que están aliados con Maguncia. O sea, que estarás en guerra con los dos. No. Solo con dos Sicilias. Ah, pues me uno a la fiesta. Claro que sí. Y bueno, sí. Dejar el entrenamiento entonces. Al menos de momento. Dos Sicilias. Y en estas posiciones que no me terminan de interesar. Dos Sicilias no está en el SIR. Así que me da igual. Te la puedes quedar tú, Dos Sicilias. Castilla. No es problema. Sigues teniendo a los Manoglu ahí de heredero. Excelente. Pues ya estaría. Dale, que te lo pases bien. Que te lo pases bien machacándola. Eh, señores de la flota principal. Estos buques de comercio los tenemos que recuperar para que hagan su trabajo. Por aquí podemos atacar a alguien. No, no. Podríamos intentar venir hacia aquí. Venga, ir tirando hacia Brutzo. Por si acaso Dos Sicilias molesta. Molesta. Que no duren mucho haciéndolo. Y por aquí nada. Esperar a que caigan los castillos. Ala. A esperar y ya está. Porque quedan estos castillitos y nos lo anexionamos. Revolución Agrícola en Maja Coshal. Pues súbeme los impuestos. Claro que sí. Los impuestos molan. Venga. Por aquí. Sajón y Treveris. Solucionadas. Eso está a punto de caer. Sácame de aquí a los ejércitos y me los vas a sacar. Hacia la frontera con estos dos países. Que de hecho no tengo ni por qué esperar. ¿Sabes qué? Que me voy a ir ya por Georgia. Con la purga de elegías como Kasupeli. Y te voy a dar matarile. Y al mes que viene voy a atacar aquí. Y se va a venir Nogai. ¡Uy! ¡Qué bien! Pues vamos a limpiar a todos los pezqueñines de esta zona, chicos. Y se acabó el tema. Vamos a tener 27 guerras abiertas. Y vamos a empezar anexiones. A ver. Cara Coyunlu. Paz por separado. Bueno, la paz por separado contigo me costaría poder diplomático. ¿Y cuánto dinero te saco? 100 ducaditos. Me da igual. Prefiero esperarme a que caiga Mazandaran. Que entonces no me cuesta poder diplomático, ¿verdad? En efecto. Porque sois todos herejes. Y hago una anexión completa. Y me llevo 150 ducaditos en total. En vez de 310. Que no hay mucha diferencia. Y así me ahorro el poder diplomático. Tan ricamente. ¡Hala, venga! Vosotros me vais a venir aquí. A la frontera con Nogai. Porque les vamos a dar matar Ile en cuanto podamos. Venga. Ahí ha caído Odish. Y si Georgia eres el único que estaba en la guerra. Pues te vamos a anexionar. Y chimpun. Anexión de Georgia. Que nos cumple la misión del Mar Negro. ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos? Mar Negro, Mar Negro, Mar Negro. Dominar el Mar Negro. Tres puntos de mercantilismo. Que están muy bien. 500 ducados. Y encima poder comercial en el Mar Negro. En Astrakhan y en Crimea. De 20 puntos para siempre. ¡Excelente! ¿Cómo vamos de mercantilismo? 48% de mercantilismo. ¡Madre mía! Rico, rico. Ya estamos casi a la mitad. Nacionalistas, nubios, encácer y brim. Adelante África Oriental. ¿O está por aquí la guardia? No, la guardia donde la dejé yo. No, el ejército de la guardia. ¿Dónde lo mandé? La guardia. Aquí. Vale, pues entonces nada. Ahí estáis bien. Que vayan nuestros africanos orientales. Gascuña quiere poder diplomático. ¿Por qué te iba a dar nada yo a ti, Gascuña? Va a ser que no. Eres mi vasallo. Tú me das cosas a mí, no al revés. Va, Kassir y Brim ya estamos llegando. Ahí ha caído Mazandaran. Venga. Anexión completa. Todo vuestro dinero, toda vuestra tierra y se acabó el problema. Tan ricamente. Y me das núcleos de todo per favore. Esto es. Poder de época. Vamos a pedir medalla un poquito igual. Que se yo, el edicto de absolutismo. No tiene mucha diferencia. Lo que sí sería útil, ahora que ya tenemos 40 de proyección de poder, es irnos a Gran Bretaña, hacerles un insulto despectivo y así... Ah, no, porque teníamos tregua. Ah, soy idiota. No me ha dado el poder. Tenía que haber esperado a que termine la tregua. Bueno, cuando termine la tregua, les volvemos a insultar. No hay problema. Por aquí vamos a venir a cargarnos también a Armenia. Y a Nogai. Y los dejamos ya solucionados. Y después de eso, pues me voy a comer a Niza, me voy a comer a Jad y me voy a comer a los calmucos. Primero a los calmucos. No se atreven a rebelarse. Venga. Ya estamos en posición. Perfecto. Eh, conquista no. Queremos una purga de herejías. Contra vosotros. Ah, Armenia no se une. Pues dos guerras separadas. Mira tú que bien. Os los cargáis. Y a Armenia el mes que viene les declaráis la guerra. También. Con purga de herejías como Casupeli. O sea, con conquista, perdón. Como Casupeli. Que no tenemos purga de herejías contra Armenia. Que son católicos. Os va a dar igual. Os vamos a anexionar. Y vosotros os podéis venir ya al norte hacia el territorio de los calmucos. Venga. ¿Cómo va la guerra contra las dos Sicilias, Castilla? Estás tomando tu tiempo por lo que veo. Nacionalistas etíopes. Ala. Ah, por ellos. Tan ricamente. Y que no se me olvide seguir con el SIR. Enseguida me los dejo sin atender. Estáis en 94, bohemia. Vamos a daros un toquecito más. 94, un toquecito más. Colonia está bien. Vamos con las ciudades libres. Venga. Ciudad libre 1. Ciudad libre 2. Ciudad libre 3. Todas. Ya no quedan herejes más que estos budistas. El SIR. A los que tendremos que dar caña. Dejemos ya de espiar a los calmucos. Inventemos alguna reclamación para abaratar luego el hacerlo núcleo. Tan ricamente. Venga, fuera. Gran Bretaña ataca a Islandia. Curioso. Ah, bueno. Son protestantes. No me preocupan. Nogai. Te anexiono. Renuncia a tus núcleos. Dame todo tu dinero. Y hasta aquí has durado tu Nogai. Bye, bye. Nucleito, por favor. Gracias. ¿Cómo vamos a ver los nucleitos? 59% de sobre extensión y trabajando en ello. Pues venga. Vamos al territorio calmuco. Ratisbona quiere ayuda. Ah, 50 por diplomático. Venga. No quiero perder ahora misma autoridad. Vamos a la guerra santa contra los calmucos. Le vamos a explicar que eso de rebelarse no es buena idea. Y a ver si los pillamos rápido. En Sarai creo que los pillamos. Venga. Les pillamos. Perfecto. Los pillamos, ¿no? Una de dos. Gambela. Terminados. Majar. Ocupado. Venir de aquí hacia Kuma. Que es donde tienen el castillo. Bueno, el castillo. La capital. Y de aquí a Manich. Y de Manich a Stracán. Y ahora hemos terminado. Listos. Los calmucos. Solucionados. Venga. Kuma ha caído. Excelente. Pues entonces id bajando ya hacia Anizá y Ezyaz. Hacia Ezyaz vosotros. Los otros hacia Anizá. Manich. Vete viniendo hacia Anizá. En Jabal Shamar. Creo que es de donde vais a llegar antes. Vale. Han ganado contra dos Sicilias. Estupendo. Les toman algún territorio. Y nos deben más favores. Pues eso me viene estupendo, la verdad. Los europeos vayan viniendo hacia Trieste, por ejemplo. Y el que me debas más favores. Quiere decir que si se nos... Mira, me des 100 favores. Si se nos muere los Manoglu. Vamos a poder inmediatamente colocar a otro en el trono. Que nos viene muy bien. Necesito 10 de confianza. Y así ya tenemos confianza perfecta con vosotros. Y tenemos favores suficientes para exigir cositas. Vale. Con las ciudades libres. Ya habíamos mejorado a más 100. Venga. Constanza. Contigo como estamos. En más 49. Pues dale caña. Dale caña con Frankfurt. Dale caña con Goslar. Dale caña con Hamburgo. Y también con Memningen. Y por aquí con Nuremberg. Venga. A ver si recuperamos rápido un emisario. Y entramos ya en guerra con Ennizai y Ezjaz. Los calmucos están completamente anexionados. Vale. ¿Quién me va a devolver antes el emisario? Vais a tardar todos bastante. Pues retírame el que se está congraciando con Castilla. Y usamos ese. Calmucos. Anexión completa. ¿Cómo lo veis? ¿Lo vemos bien? Perfecto. Me gusta que lo veáis bien. Todo vuestro dinerito. Y se acabó eso de quitarme mi territorio. Házmelo todo. Núcleos. Perfecto. Venga. Tirando hacia el sur. ¿Cómo vamos de capacidad de gobierno? Nada. Perfecto. Vamos sobradérrimos. Haseki sultán. Sí. Sí, sí. Estaba pensando yo ahora mismo en una Haseki sultán del pueblo y gastarme mil ducados. Si es que tenéis unas ocurrencias a veces. Venga hacia el sur. Ah, por cierto. Por aquí veo que tenemos una flota que no está trabajando. Venida al canal de la mancha. Esto es. Y os vamos a llamar canal de la mancha. No, ya tenemos un canal de la mancha. Perfecto. Pues al ir tirando y ya está. Vosotros dos. Y vosotros uno. Este de aquí que está aquí solito. Te vas a venir a Alepo. Y así ya tenemos 20 barcos en Alepo. Y vosotros dos os vais a ir a Malaca. Cuando lleguéis habéis llegado. No tengo prisa. A Malaca. Venga. ¿Dónde queda Malaca? A Malaca. Tira para allá. Perfecto. Ok. Francia está conquistando Barcelona. Pues ahora iré yo a conquistársela a los franceses. Naktivan ha caído. Excelente. Pues no quiero firmar la paz y quedarme sin impuestos de guerra. Así que esperad un momentito. Ahí tenemos más núcleos hechos. Tan ricamente. Y ya estamos llegando contra Aniza y contra Edjad. ¿Están aliados? Están aliados. Y mira. Funch también se viene a la fiesta. Ah, pues muy bien. Funch. Espérate que voy. Espérate tú. Uh, guapetón. ¿Dónde está la guardia? Que aquí se están rebelando. Ah, por ellos. Venga, guardias. ¿Quiere pasar Estiria? Sí. Te dejo. Y eso que detengo Tiria por ser siempre el papa. A ver, que te trajo. ¿Cómo vamos? Estamos ya en la frontera, ¿no? Perfecto. A ver, declaramos la guerra de Yad. A Funch y Aniza como cobeligerantes. Conquista. Ala. Al ataque, al ataque y al ataque. Fuera. Matarle a los tres lugares. Y ahora podemos firmar la paz con Armenia. Con su anexión completa. Todo su dinero se acabó. Excelente. Y házmelo en un cléito. Venga. Vamos cerrando ya todos estos territorios. Porque quieras que no, todos estos mini países tienen su propia capacidad comercial. Con lo cual nos dan problemas a la hora de ganar a nosotros el comercio. A ver, Nazo Toki es un comandante de habilidad 2. Afgana, Católica. Pero Afgana no es... No, no, no. General, general. Gracias. 4, 4, 3, 3. Es un excelente general. Y al no ser de una cultura aceptada no le podía subir a nivel 3. Con lo cual nivel 2 es poquito. A ver. Ahora irá por esos rebeldes. No os preocupéis. Investigación terrestre inútil. Prefiero perder el prestigio. Tengo demasiado poder administrativo. Pues sácame ya el desmonte de tierras. Venga. Listo. Nuremberg y Constanza. Terminada mejora de relaciones. Excelente. Vamos a seguir. Tú eres Goslar. Contigo ya estaban mejorando relaciones, ¿no? Sí, perfecto. Pues ahora sigamos aquí con Hamburgo. Añádeme las provincias al imperio. Hamburgo ya está. Memningen ya estaba también. Sí, correcto. Nuremberg. Nuremberg ya estaba. Fantástico. Quedan aquí Ratisbona. Rapensburgo y Ulm. Con 45 de autoridad imperial que tenemos ya. Alsacia. Mejora relaciones. Además, la siguiente reforma del SIR es importante porque ya nos da el casus belli de expandir el imperio. La tercera reforma es muy, muy interesante. Venga. A ver si quiere caer ya ese castillo. Y podemos ir cerrando alguna que otra paz parcial. De hecho, no voy a hacer paces parciales. Voy a hacer una paz. Y ya está. Si esto está terminado. Venga. Dale, matadile. Y ahora sí, vamos a ir a una paz. Esto es. Y nos quedamos en paz durante un ratitín. No mucho. Pero un ratitín vamos a estar en paz. Dame núcleos de todo. Listo. Y así permitimos que nuestros vasallos corrijan su hastío bélico que tienen que tener bastante. Ministro cardenal. Ok. Sí. Tolerancia de la fe. Y sobre todo, esa deliciosa fuerza misionera. Acabamos de terminar la tregua con Gran Bretaña. Ya tenemos nuestra siguiente gran guerra en el horizonte. Gran Bretaña te va a tocar. Venga. Pues, ¿sabéis qué? Vamos a ir preparándonos ya. De nuevo, nuestra flota no va a estar en condiciones. Vamos a tener que cruzar rápido para darles matadile aquí en Gran Bretaña. Y en esta ocasión, creo que la paz va a ser para México. O sea, queremos comernos México. Esto es Alaska. Ah, no. Y Alaska. México y Alaska. Nos comemos los dos. Sí, 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 sí. Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo están de lealtad tus colonias, Gran Bretaña? Leal, leal, leal. Esta no. Luisiana es desleal. Pues estupendo. Leal y leal. Ok. Ah, Colombia. ¿Tenéis Colombia? ¿Dónde tenéis Colombia? ¿Cómo que tenéis Colombia? A ver, Gran Bretaña. Colombia, perdón. Colombia. Colombia es California para los amigos, ¿no? En efecto. Pues también te puedo pedir California. Te pido California, Alaska. Y te pido... Me gustaría pedirte cinco provincias en Luisiana, pero no las puedo hacer núcleo. México. México. Va a ser México, California y Cascadia, básicamente. Esas son las tres zonas que quiero. Y a lo mejor te pido también algo de territorio patrio. Londres, más que nada. Que es una enorme capacidad comercial en esta zona. Tienes aquí un poder comercial de 150 puntos. Sí, sí, por Dios, quiero Londres. Londres y las colonias que se pueda, básicamente. Luego ya Dios dirá. Vale. Nuestras tropas las tenemos que ir llevando. Vamos a construirles una red de espionaje a los británicos. Y es que antes de ir a la guerra quiero pasar esta reforma del SID. Con lo cual la guerra va a tener que esperar unos mesecitos. Estamos ganando a 0,30 al mes. No está mal. Y tenemos que llevarnos a los europeos para allá. A ver, necesito ejército europeo. Dejad de entrenar. No estáis entrenando. Vale. Id viniendo hacia aquí. ¿Podéis? No podéis. ¿Hasta dónde podéis venir? Hasta aquí. Aquí más rápido, yo creo, ¿no? Sí. Id viniendo hacia acá. Europeos. Pues os toca ir viniendo también. Hacia acá. Venga. Europeos. Vosotros más o menos estáis posicionados. Ida a Bicerta. Vosotros a Nava. Más europeos. Sexto de europeos. Estáis aquí. Podéis cruzar hasta Picardía. Perfecto. Más. Los genízaros estáis bien donde estáis. De hecho, vosotros podéis entrenar. Y así estáis completamente entrenados. Vosotros de momento no os podéis mover. Este África Occidental está bien. Coloniales estáis bien. Indonesios estáis bien. La Guardia está bien. Genízaros. Tomad un general. Este mismo. Y a entrenar. Venga. Los chinos estáis bien. Los coloniales a entrenar. Por Dios. Estáis hechos polvo. Sin haber entrenado todavía. Quinto de europeos. Venga. Hacia aquí. Y os llevaremos por mar con la flota. A territorio británico. Venga. Oh. Luisiana nos pide que les apoyemos la independencia. Pues me gusta mucho la idea. Pero de momento no, Luisiana. Quizás después. Te apoyo la independencia al tiempo que le declaro la guerra a tu jefe. Eso estaría pero que muy, muy bien. Venga. De camino, señores. De camino. ¿Quién te va a defender, Gran Bretaña, si te declaro la guerra? Suecia. Suecia. Ya bueno, como siempre. Y aquí es Gran. Me dan bastante igual los dos. Suecia, ¿tienes alguna colonia por algún sitio que me deba preocupar? No parece, no parece, no parece, no parece, no parece. Va a ser que no. Nada, Suecia no tiene colonias. Excelente. Entonces puedo ir a lo mío. Venga. Ulm termina de mejorar la relación. Pues ahora hemos terminado con las ciudades libres. Vamos por aquí. Augsburgo. Te toca a ti. Y luego a Berg. Perfecto. ¿Cómo estaría ahora ya para pasar la reforma? 11 a 38. Nah. Necesitamos mejorar relaciones. Autoridad. O sea, reputación diplomática está en 8 y medio. No está mal. Oh, y Ming también puede ser nuestro rival. Excelente. ¿Tenemos paz con Ming? Si no, no tenemos ninguna tregua con Ming. Así que les podemos insultar despectivamente. Perfecto. Recupérame estos emisarios y uno lo vas a mandar a Ming. Insulto despectivo. Que nos dé 10 de proyección de poder. Mira lo que rico. Y 20 de prestigio que me acaban de regalar. Muy bien. Venga. A mejorar mis relaciones. Ahora con quién toca. ¿Con Brunswick? Sí, ¿no? Ya está. Perfecto. Brunswick. Te toca. Ahora que lleva bajando la sobre extensión. Aumentan las razones para aceptar nuestra reforma. Excelente. A ver si podemos ir terminando esto. Mientras las tropas se tienen que mover. Venga. Mi flota. Sepárame los barcos de transporte. Tengo 41. Quítame uno. Uno que esté anticuado. Uno de estos bergantines. Tú. Al fondo del mar. Y de la flota principal, sácame el princesa. Que es un galeón de guerra que aumenta la velocidad de los barcos con los que va. Y de esa manera estos van a moverse más deprisa. Repárame esta flota. Que la vamos a utilizar para ir transportando tropas hacia el norte. Hay que atacar fuerte a los británicos. Y necesitamos un montón de tropas ahí. Venga. De hecho, necesitamos esta tecnología. Porque ellos la tendrán, ¿no? ¿Sois tecnología 20? Ah, no. Sois 20. Igual que nosotros. Pues si podemos aprovechar ser 21 cuando ellos son 20, viene muy bien, ¿eh? Porque nos da tácticas militares este nivel tecnológico. Venga para Vicerta. Nada de impuestos, ya sabéis. Subida a los barcos. Y desembarcada en Niza. Y que crucen a pata hacia el norte. Venga. A Calé. Excelente. Y de hecho, los que estáis yendo más hacia el oeste, quedaos por aquí. Que va a ser más rápido. Cruzaros desde Vicerta, Túnez y compañía. Ah, nada. Venga. Ahí. Eso es. Tengo aquí un emisario que se está aburriendo. ¿Con Calembert está mejorada la relación? No. Dale caña con Calembert. Con Brunswick ya estaría. Con Dizmarsen les queda un poquito. Y ahora mismo ya son 30 a 19. Ya lo aceptarían. Perfecto. En cuanto tengamos 50, se acepta esta reforma. Y podemos seguir avanzando. Venga. Destituyeme ese diplomático. Vente para Vicerta. Nuestro absolutismo, ¿cómo está? En 100 puntos justos. Vale. Me gustaría ir quitando los ducados poderosos. No es tontería quitarlo ya. Quítalos. Fuera. No más ducados poderosos. Listo. Convoca la dieta para dejar de tenerlos desleales. Que ahora mismo no me viene nada bien. Erradicar herejías. Completar la conquista de Londres. Solamente se requiere todas las provincias del área Londres. No, hombre. No. Todas las provincias del área Londres serían estas. Va a ser que no. La propuesta de los burgueses es aumentar el poder comercial en el Canal de la Mancha. Me vale. Esa va a ser la propuesta de momento. Nacionalistas. ¿Eso se puede ocupar Canadá? No, no creo. ¿Cómo estás tú de sobre extensión? Nada, sigues por encima del 100%. Sigues hecho polvo. Estos coloniales no pueden llegar hasta allí, ¿verdad? No, pero ya podréis. Quedaos aquí de momento entrenando. Luego ya vemos qué hacemos. Canadá tiene 21.000. Tienes 21.000 hombres. Los he visto por territorio europeo, pero si no, pues te los vuelves a llevar y haces algo con ellos. Venga. Reunidme a las tropas y me las vais trayendo hacia Niza. Venga. Excelente. De Niza te tienes que ir viniendo hacia brujas. Vosotros paséis aquí el mes. De hecho, la flota ya se tiene que reparar también porque ya nos vamos a ir a la guerra. La guerra está ya aquí al lado. Mano de obra en Aintap. Por 60 educados, dos de mano de obra. Dame uno. Recruta solo a ciudadanos. Ya no necesito mucho más ahí en Aintap. Venga. Vosotros a los barcos y os venís a Niza. Pasad el mes ahí. Vosotros tenéis que ir viniendo hacia Túnez, Bicerta y Anaba. Daos la vuelta. Eso es. Venga. Argenilos, ¿qué os alzáis? Pues mira que bien. Me pilláis justo ahí. Os doy el paso a todos los que queráis. Y las conversiones que se hagan solas, hombre. Están automatizadas. Eso es. Papa. Me podrías dar... Oh, sí. Dame el impuesto eclesiástico. Sobre todo, perdóname la usura. Bájame esos costes. Por aquí, dame el impuesto eclesiástico. Y cinco para ver si soy papa. Que no lo voy a ser, pero... Soñar es gratis. Venga. Venid a seguir trayéndome tropas. Vosotros tenéis que ir viniendo hacia el Artuá. Aquí llegáis. Que se siga reparando. Embarcad. Y os tenéis que venir a Niza. Nacionalistas algo en Kino. Uy, se os está alzándome de mundo ahí, eh. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vosotros. Hacia arriba. Venid hacia Cameray. O Cambré. O como se diga. Hacia Túnez. La flotita. Recuperas estas tropas. Y espera un mesecito. Y te las traes a Niza. Vamos. Despacito hacia el territorio inglés. Hacia Lieja ahora. Volvéis a los barcos. Y a Vicerta. A recoger a estas tropas. Estupendo. Venga, embarcáis. Y yo necesito seguir mejorando relaciones. Con Dizmarsen ya estaba. No. Pues mejorame relaciones. Mejorame con el palatinado. Mejorame con el papa. Por Dios. Claro que sí. Uy, encima me odia el papa. Mejorame mucho con el papa. Y mejorame con Styria. Que también me odia con toda su alma. Sí, necesitamos mejorar esas relaciones dentro del SIR. Aniza, por favor. Excelente. Y subida hacia Gante. Ya hemos cruzado todas las tropas. Yo creo que... No, faltan aquí estos octavos de europeos. Venga. Ah, por el octavo de europeos. Estupendo. Castilla yo creo que me puede ayudar contra Gran Bretaña, ¿verdad? Sí, ya lo creo que sí. Y están sin heredero legítimo. ¿Te puedo pedir como favor que vuelves a situar un heredero? Necesito 90 favores y tengo 87. Congraciame. Es que el heredero se me murió de viejo antes que su rey. Ese era el peligro. Necesitamos darnos prisa en conseguir esos favores. A ver... Todavía no tengo ningún emisario. Voy a esperar a tenerlo. Vosotros, ¿podéis venir hasta aquí? ¿Llegáis? ¿Sin que cambie el mes? No. Pues venid a Aniza que ahí sí llegáis, ¿no? Sí, justito, pero llegáis. Venga. Vamos. Y de Aniza hacia el norte también. Venía a Zelanda. Ahí recupero emisarios. Vosotros os juntáis con la flota en Montpellier. En Cafa, que venga aquí África Oriental a daros matar. Ahí luego hay que recuperar esta provincia que se me olvidó. ¿Dónde está la guardia? La guardia, la guardia, la guardia, la guardia, la guardia, la guardia. A ver si me la he llevado sin darme cuenta. Sí, me la he llevado sin darme cuenta aquí al norte. Vale, volvé a Aniza de vosotros. Que os vamos a tener para pelear. Mi flota que se puede recombinar. Faltan dos mesacitos para estar reparada. Con Castilla, con Graciame una vez más. Venga. Además, al ser Castilla y no España, tienen más probabilidad de heredero. Y eso no es bueno para nosotros. Y ya podemos pasar a la siguiente reforma del SIR. Raid, estabilidad absoluta. ¡Bum! Tenemos Casus Belli para expandir el imperio, señores. Tan ricamente. Venga. Muy bien, pues creo que vamos a ir dejando por aquí este vídeo. Para el próximo vídeo tenemos aquí ya la marabunta lista para caer sobre los británicos. Que además no tienen demasiadas reservas. O sea que les podremos volver a hacer la de la otra vez. Aunque tengan buenas tropas, no tienen reservas. En el mar no creo que podamos pelear. Pero no hace falta. Voy a cruzar las tropas durante la paz y voy a arrasar su territorio. Pero será en el próximo vídeo. Mientras tanto, y como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Os leo la cajita de comentarios. Y nos vemos. En la próxima. ¡Ay, mira va el sultán! ¡Ay, mira esta pavilla! ¡Ay, mira va el sultán! ¡Ay, mira esta pavilla! ¡El sultán bebe te pavilla! ¡Estás a las tejas! ¡El sultán tomate! ¡Mira cómo se lo bebe! ¡Tecito! ¡Qué rico! ¡Con leche y miel! ¡Como la espinaca de Pompeya, miel te me da fuerza! ¡Si tú ahora le das al like, sabré que esto te gusta! ¡Un like al pavichal que nadie le asusta! ¡Más y más suscripciones! ¡Mano se ha tirado para comentar! ¡Mano ha tratado para dar un like! ¡Yo ya le di al like al vídeo! ¡Me han contado! ¡Yo ya me he suscrito a los demás! ¡Pero no comento más que contar! ¡Todo el mundo a comentar! ¡Que lo ordena el Padishac! ¡Comenta, comenta, comentará! ¡Comenta, comenta, comentará! ¡Y así más te podré comprar! ¡Suscríbete al canal!